¡Hola, muerto mexicano! 5 cuidados básicos para el correcto desarrollo de tus jacintos. Antes de iniciar con sus cuidados, veamos algunas de sus principales características. El jacinto es una planta originaria del Mediterráneo y de África Meridional. Lo primero que vamos a ver brotar en nuestro jacinto son sus hojas. Estas son por lo general 8, son alargadas, carnosas, en un tono verde claro a medio. En condiciones normales, el jacinto florece una vez al año, aunque puede forzarse a tener dos floraciones por año. Su flor es espigada y llega a medir hasta 20 centímetros de largo. Aquí les voy a mostrar esta, por ejemplo, que está muchísimo más larga que esta otra que tengo aquí. Y tiene un olor... Y el jacinto es una flor con uno de los olores más deliciosos que podemos encontrar. Algo que debemos de tener en cuenta si compramos esta planta es que su flor va a durar de dos a tres semanas, siempre y cuando no esté expuesta a altas temperaturas. Si es así, va a durar mucho menos. Así que cuando compremos nuestra flor hay que procurar que esta no esté plenamente abierta para que podamos disfrutar de más tiempo de su floración. Podemos encontrar la flor de jacinto en varios colores. Desde tonos azules, violetas, púrpuras, rosados, rojo y también en color blanco y amarillo. El jacinto es una planta que podemos tener tanto en el exterior de la casa como en el interior. Podemos cultivarla en suelo directo, en una maceta, pero también la podemos cultivar en agua. Si quieres ver un video de los cuidados necesarios para tener un jacinto en agua, déjalo en los comentarios. También cuéntame qué otra planta te gustaría ver en este canal. El nombre científico de esta planta es Iacintus y debe su nombre al mito griego de jacinto. Cuenta la historia que Jacinto era un príncipe muy guapo del que varios estaban enamorados. Entre ellos el dios Apolo y el dios del viento. Un día que Apolo le enseñaba a lanzar el disco, el dios del viento sintió tantos celos que hizo que este disco se estrellara contra la cabeza del príncipe. Este comenzó a sangrar y cayó al suelo. Pero antes de que Hades, el dios del inframundo, reclamara a Jacinto, su sangre brotó una flor hermosa que ahora conocemos como Jacinto. Ahora sí, veamos los cuidados. Y comenzamos con el suelo. El jacinto va a requerir una tierra bastante ligera, porosa y con un muy buen drenaje. Esto para evitar que haya estancamiento de agua y por lo mismo se pudra su bulbo. Número dos, el riego. Vamos a procurar regar nuestra planta de manera regular, por lo menos cada tercer día. Y vamos a cuidar que siempre esté húmeda la tierra, sobre todo en el periodo de floración de esta planta. Si nosotros nos excedemos con el riego y además no tiene un buen drenaje, vamos a generar que se pudra el bulbo. En un video anterior les había mostrado cómo conservar los bulbos de los tulipanes y se los dejo en la parte de aquí arriba. Si quieren un video para conservar los bulbos de los jacintos, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que no se pierdan ese video porque próximamente lo tendrán en este canal. Cuando vemos que nuestra planta comienza a decaer, sus hojas se marchitan, vamos a conservar sus bulbos y esto nos va a permitir disfrutar de nuestros jacintos la próxima temporada. Número tres, la luz o el sol. Vamos a procurar no dejar nuestra planta al sol directo. Si lo hacemos así, vamos a comenzar a ver unas manchas amarillas en sus hojas. Así que vamos a situar nuestra planta ya sea en suelo directo o en maceta en un lugar donde tenga semisombra. Número cuatro, la temperatura. Vamos a procurar tener nuestra planta en una temperatura entre los 15 y los 17 grados centígrados. Esto es lo ideal, pero puede resistir una temperatura mínima entre 1 y 3 grados. Por arriba de los 17 grados vamos a ver cómo nuestra flor va a comenzar a decaerse. Finalmente, el número cinco, el abono. Vamos a abonar nuestro jacinto cada 15 días, por lo menos en el periodo de floración, con un abono para plantas, pero recuerda que este también puede ser un abono orgánico. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos pronto con más plantas para tu jardín y tu casa. Hasta la próxima.